¡Suscríbete al canal! 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 El rey de Tucumán cruza la pierna y ese aplauso, fuerte y bonito señores, pero ese aplauso Cuidado señores, un golpe bastante fuerte, vámonos por ahí señores Hay que sacarlo para abajo, hay que sacarlo, hay que jalarnos, son tan amables Son tan amables señores, por favorcito, un golpe bastante fuerte Cuando nuestro amigo el rey de Tucumán tenía la punta totalmente Porque si no se acaba el espectáculo La gente que se mueve tantito porque allá el amigo ya quiere ver, quiere ver Bueno, lista la puerta, lista la puerta, porque sale primero Ahora el curso, es el reposo Puerta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Queremos que deducir eso con esta equipa Bien, todo listo A ver, tira la puerta Puerta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once ¡Vamos! ¡Vamos a ver! A ver, tira la puerta, uno, dos, tres, ocho, nueve, diez, once A ver, tira la puerta, uno, dos, tres, ocho, nueve, diez, once ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Manda! ¡Manda! Tira la puerta, uno, dos, tres, ocho, nueve, diez, once ¡Vamos a regresar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!